Ya lo tenemos en este sentido y del otro lado, lo vemos que se está preparando como yo, al escribano. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué decís? ¿Me escuchás bien? Ya lo escucho muy bien, muy bien. Bueno, el placer de saludarte, Ricardo. ¿Cómo estás? Igualmente, bien. Hoy habíamos arreglado para ir personalmente, pero bueno, esta cuarentena más restricta nos prohibió circular ahora. Exactamente, exactamente. A cuidarse y estar un poquito más protegidos. Viste que cada día escucho más personas que me dicen que tienen una persona cerca que ha tenido COVID, con lo cual me parece que están, como se dice, picando cerquitas las balas, ¿no? Es cierto, es cierto. Es así. Es así. Ricardo, bueno, estamos hablando con Colegio de Escribano. Es sumamente interesante lo que hablábamos en el día de ayer con la parte de prensa del Colegio de Escribano, porque uno no se imagina hasta dónde las consecuencias de la pandemia pueden llegar a ser absolutamente emocionales y ustedes, en cierta manera, pueden acompañar a la justicia y a dar un poco de respuesta, por ejemplo, a la violencia de género. Sí, mirá, justamente, viste que en el marco del convenio de colaboración que hicimos con Cascos Blancos, hace ya un par de meses, y sin tener, digamos, vinculación directa con Cascos Blancos, este caso, lo que nos sucede es que en el grupo de escribanos de emergencia que hay en el colegio, llegó un, digamos, un requerimiento de un juzgado, justamente, mirá vos, un juzgado, es decir, un particular, que era una señora con violencia familiar, en realidad, que había sido desalojada de su vivienda con dos chicos por el ex marido, entonces el juez lo que hacía en este caso era permitirle dar traslado de la demanda, ella demandó al ex marido para intentar volver al hogar familiar, entonces el juez lo que le dice es, bueno, la demanda que proceda, notifíquese la demanda a este señor, que había ejercido violencia familiar con su mujer y sus hijos, y reinter... Ricardo, a ver, hace un paréntesis acá, porque te estoy escuchando con mucha atención. ¿Hubo un juez que permitió y que dio la derecha a un violento para que su mujer y sus hijos fueran expulsados de su hogar? ¿Entendí mal o es así? Revesa, revés. Es decir, este señor violento expulsó a su mujer y a sus hijos del hogar familiar, que eran de los dos. Era un hogar justamente adquirido por medio de un plan de la Comisión Nacional de la Vivienda. Entonces, con lo cual era la vivienda de los dos. Además, eso no tiene nada que ver, porque habiendo hijos menores igual está protegida la vivienda. Pero este señor violento echó a su mujer y a sus hijos, o en virtud de esa violencia, la mujer y sus hijos se tuvieron que ir, y el juez lo que hace es decirle a esta señora que demanda volver al hogar familiar y decir, a ver, un momento, yo tengo a mis hijos en esta situación, estoy alquilando hace un año, porque este señor... ¿Un año? Un año. ¿Porque antes de la pandemia? Sí, 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 por supuesto. Entonces, el juez le dice, bueno, fantástico, vamos a notificar de la demanda que vos le estás haciendo a este señor, y además le notificamos que tiene que dejar la vivienda, el hogar, en 48 horas, para que vos te puedas instalar. Entonces, ¿qué dice el juez acá? Dice, bueno, esto lo tiene que notificar un oficial notificador, como se notifican todas las demandas. Entonces, el juez directamente dijo, a ver, como la oficina de notificaciones está cerrada por el COVID-19, solicítese los servicios de un escribano para notificar. Entonces, ahí fuimos, digamos, requeridos a los escribanos de emergencia, y los escribanos de emergencia nos lo derivaron, digamos, a las autoridades del colegio, y pudimos hacer la entrega, o sea, la notificación de la demanda a este señor violento, y decirle que su mujer tenía que volver al hogar por medio del colegio, es decir, de un escribano que lo fuera a notificar con casco blanco. Ahora, ¿cuál fue la sorpresa? O sea, porque imagino que se habrá esperado la seguridad, se habrá esperado la policía, se habrá esperado otra respuesta, y no un escribano. Cuando vos notificás, no es la primera vez que nos toca notificar cosas así, cosas que en conflicto, o sea, se puede notificar despido, se puede notificar cualquier tipo de cosas, pero en este caso, cuando hay violencia familiar, hay que ser muy cauteloso, y cuando vos vas a notificar a este señor, primero que la señora que había sido excluida del hogar estaba presente, no en la notificación, pero estaba cerca del edificio, porque tuvo que firmar el requerimiento, luego el escribano con casco blanco, con el apoyo del casco blanco, y en ese caso había ido yo también porque era autoridad del colegio para presenciar todo el operativo, nos constituimos en el edificio, logramos que nos abrieran, y un poco fue el efecto sorpresa, es tocar el timbre y decirle, señor, acá tenemos una... Y el señor se quedó realmente helado y colaboró completamente, firmó la notificación, lógicamente despotricó contra su exmujer y sus hijos, pero bueno, no importa, así fue el tema. Ricardo, ¿crees que pueda llegar a ser una alianza de aquí en adelante? Una medida, porque viste que casi siempre parece ser como que la justicia es una justicia un poco lenta, y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de violencia familiar, tarda un tiempo un poco injusto a la hora de que son situaciones emocionales, ¿puede llegar a ser una alianza esta? Sí, vos sabés que hay un refrán que dice, que ya lo usaban los españoles, que decía que a juzgado cerrado notaría abierta, es decir, que muchas veces, muchas veces, este es un refrán no nuestro, sino de los juristas españoles, muchas veces los escribanos llegan más rápido, es como decís vos, a veces la justicia, cuya efectividad no dudamos, pero cuyos tiempos a lo mejor no son los esperados por la comunidad, o por la sociedad que los necesita, cuando llega ya es tarde, esto es lo que pasa. Entonces, cuando la manera de notificar es así, inmediata, el efecto sorpresa, la presencia de un escribano y todo, hace que por ahí el derecho se proteja más rápido. Ricardo, como para finalizar, ¿hubo más casos de situaciones así de violencia? ¿De qué otro tipo de violencia en donde tuvo que salir los escribanos tuvieron que salir a acompañar a la justicia? Hubo un caso de violencia de género hace muy poquito, en un despido, justamente. Es decir, un empleado... ¿Un despido? Sí, claro. A ver, era así. Un empleado ejercía violencia verbal de género con una compañera de trabajo de una empresa, se lo notifica del despido, porque justamente era por violencia de género, era con causa, porque estaba haciendo violencia de género contra una compañera de trabajo en forma permanente y ostensible, se lo notifica... Perdón, Ricardo, cuestión asimétrica de poder, jefe o paridad. No, paridad, paridad. Ahí era un compañero de trabajo que estaba sentado al lado del escritorio. Esta chica era acosada permanentemente por este muchacho, que todo el tiempo ejercía actos de violencia verbal, entonces hizo la denuncia a su empleador, el empleador verificó esto y lo despidió con causa. ¿Y qué hizo la escribana? La escribana se constituyó, le notificó el despido e inmediatamente le sugerimos que haga la denuncia a la Secretaría de Violencia de Género de la ciudad, para así queda sentado también el precedente. Lógicamente que la abogada, después del despedido, coaccionó a la escribana, la llamó, le dijo que era una locura, que a ella no le constaba la violencia de género. Ella lo único que hizo fue notificar que el despido por violencia de género, pero le sugirió que hiciera la denuncia, con lo cual era una prueba más. Y la persona estuvo más tranquila, digamos, en este sentido, ante la respuesta de un escribano que se hace persona y se hace... Sí, ¿no? Porque se hizo como la justicia en ese momento, hasta que uno pueda comprobar el tema del acoso, la violencia laboral, en este sentido, sería. Sí, sí. El derecho llega... Es decir, la comprobación de los hechos llega más tarde. Entonces, en el momento ese, en donde el escribano va y notifica, y además, el propio empleado le dijo, ah, sí, ya sé, es por el tema de fulana, de alguna manera estaba admitiendo que había habido una... Digamos, un problema de violencia que él había ejercido. Con lo cual, todo esto después, en el juicio, se va a tener como prueba freciente, ¿no? Bueno, la verdad que me parece sumamente interesante, ¿no? Que el colegio de escribano esté acompañando de la mano de Cascos Blancos. Ya estuvimos charlando hace poquito con el tema de las escrituras sociales, con mucha repercusión, y, bueno, y ahora justamente mirá, ¿no? Lo que significó esa escritura social que devenga hoy, de una manera, donde una mujer tiene una titularidad, que en cierta manera le da un resguardo, ¿no? ante la justicia como derecho a la hora de pedir sus propios derechos y sobre todo para sus propios hijos. Ricardo Blanco, Lara, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer hablar con usted. Yo ver personalmente la próxima. Ojalá, ojalá que así sea. Un gran abrazo. Un beso grandote. Un beso grandote. Ahí hablábamos, ¿eh? Con Colegio de escribano. Interesante, ¿cómo y de qué manera se encuentran las formas, las alianzas para poder trabajar en forma independiente, aliados, ¿sí? Con la justicia.